Tanto tiempo ha pasado Los matan o los meten a la escuelita Jodido Perú sacó pa' la tortilla Y yo sigo aquí, aquí sigo atendiendo mi tiendita Mis amigos todos se fueron pa' arriba Y ahora que tienen con que ya no se arriman Los miro pasar en sus trocas del año Y yo sigo en mi charxita circulando Y ahora que dicen que toman puras bocanas Y mientras que aquí hacemos rendir Con un vaso la caguama Hay raza que se la lleva charmeando Presumen trabajar para algún fulano Dicen estar al millón con todos ellos Y ellos mismos los entregan al gobierno Cuando les matan al jefe los contrarios Ahí luego cambian de bandera Y ahí que andan lambiéndole al otro bando Y no te acabes Obregón Sonora Ahí te va Tutti Alex Juanacas Alelui Cuando apenas ya me andaba alivianando Me salieron con que había un nuevo encargado Que si no pagaba plaza me ponían Y que el precio de las libras subirían Pa'l cochinero de hielo quien sacaron Pero no señor, tengo mi dignidad Jodido pero nunca andaré de gato Y al final la tiendita me la cerraron Por la limpia que hicieron aquí en el barrio Augusto trabajaba todo este tiempo Y estos llegan haciendo su cochinero Nomás se la llevan calentando plaza Y me robaron la clientela Y ahora que hace uno para llenar la panza No niego que lo que hago está muy malo Pero en esta crisis no encuentras trabajo Y si encuentras musalén y pa' la renta Mucho menos pa' salir a dar la vuelta Ni vendiendo drogas sacas pa' la leche Imaginen, imaginen trabajar como la gente ¡Adiós!